1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10 Miren acá, yo subo la guardia, entonces miren, miren acá, toca, toca, síguelo con uno, síguelo, ahí estamos. Vamos, 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 tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, dos. Tócalo, tócalo, ahí estamos. Tócalo, 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 tócal Seguro, pa, pa, si, terminalo con velocidad, bien, terminalo con velocidad, bien, técnico, bien para más, seguro, golpea, pa, pa, terminalo otra vez, necesidad de todo, pa, si, pa, pa, tiempo.